La copla es una carrera, es un maratón donde se van ganando etapas conforme uno va descubriendo canciones de grandes autores y vamos a reconocerla en una canción del maestro Pereyó y el maestro Monreal que hizo muy popular Carmen Morel, ¿se acuerdan ustedes de Carmen Morel? Y Pepe Blanco, me debes un beso, ¿se acuerdan ustedes? Se puso muy de moda esta en los espectáculos de Transformismo porque se pintaba una raya de la cara aquí blanca y una más morena entonces aquí iba vestido de mujer y aquí iba vestido de hombre y entonces me debes un beso, pues tú me lo debes, ¿se acuerdan ustedes? Bueno pues... Lo ha pintado, lo ha pintado Oye, quiere la canto, yo me la centré Mira, mira que bonito, quédate... No, porque yo no estoy en el concurso Quédate con tu dinero, se llama la canción Está dedicada a un señor de Hacienda a un contribuyente Ahí lo lleva Quédate con tu dinero del maestro Pereyó y Monreal para una grandísima artista de Málaga que es Lola Castillo ¡Gracias! 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 Un cariño es lo que quiero Un cariño es lo que quiero y no me lo saben la piel Gracias.